No hay sin control dentro de mí, siguen sin saber a dónde ir. Dando miseria en la ciudad, queremos que me digan tu verdad. No hay historia sin dolor, noches dedicadas al amor. Un día de tentaciones desperté, amando recuerdos viviré. Mi necesidad, mi declaración, creo que es verdad, creo que es mejor. Hey, ¿cómo va? Soy un mortal que va creciendo para ver la inmensidad. Y la verdad no entiendo nada bien qué es. Pronto descubrí por dónde pasa la vida. Es lo que es, es lo esencial, lo bueno, malo, claro, oscuro. Y cuanto más, y cuanto más. Mi necesidad, mi declaración, creo que es verdad, creo que es mejor. Creo que es mejor. Creo que es mejor.